¡Hola Isaac! Soy Corella, MCP de Icyquino Mania por el turn 24-25 y estamos juntos con ABC Code, por favor disfruten y danse nuestro roll call El que te prende el ambiente y el que te pone a gozar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rubiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rubiar ¡Vamos! Tremenda rumba que se ha formado En el party de los latinos Llamo todo donde se ha cantado Que no protestan ni los vecinos Hacer esto no para esta mañana Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Me gusta la baby, que tenga culote Que lo mueva rico, mojada en donde los zorroitos Pa' que se la note, la note la nota pa' que se le pote Ella quiere que yo le meta Porque solo tiene el toque Después que probó mi receta Me dice que soy su bichote Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rubiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rubiar ¡Vamos! Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay policía, cubano, dominicano, colombiano Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Honduras, Chile, Nicaragua y Perú Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Ustedes, dulce pa' aquí Un pasito pa' aquí, un pasito pa' aquí Un pasito pa' acá, un pasito pa' aquí Lo mejor que se le adora Trae, su cote, mamma Lo mejor que se la verá Rais, su cita, luce, de aquí Dime, su cita, luce, de aquí Escagua pa' miami Y de miami viene pa' allá Así le voy a volar ¡Vamos! Rubellias, Wells! Everywhere! Rubellias, Wells! Everywhere! Rubellias! Boom, 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 boom everywhere, boom, boom everywhere